mi prueba hermano, porque es momento que Dios te diga que voy a levantarte, voy a levantarte entre los muertos, porque hay mucha gente que está sentado en los templos hermano olvidado, pero ten cuidado que se levante, porque se va a levantar el rey de reyes sobre su vida y lo vas a ver predicando, lo vas a ver adorando Dios, porque Dios está cansado de gente en altira, Dios está cansado de gente en triva hoy en día, que quiere pisionar a los que están más pequeños, pero el diablo se le va a quitar de la cara, el diablo se le va se le va a quitar, se le va a acabar, se le va a acabar el diablo, se le va a acabar el huevo el diablo resiste la prueba, resiste el rechazo, resiste, resiste, porque son obras del mismo diablo resistelo mi hermano le voy a contar una experiencia que tuve hace un par de meses atrás como le estaba diciendo ahorita hermano la gente no entiende lo que Dios tiene contigo pide Jesús yo estoy en el ministerio hermano y he tenido que cancelar, no es porque yo quise cancelar es que mi pastor Dios no va para ningún lado he tenido que someterme a mi pastor Señor, aleluya porque nosotros estamos aquí de pasada porque ya Dios me habló para yo salir porque Dios no solamente me tiene un ministerio de canto y de canto y de canto en sus oraciones porque todos nosotros un momento dado tenemos que salir que hacer la voluntad de Dios nosotros no estamos para piedras este hermanito un momento dado puede salir de aquí el otro puede salir porque es que no sabemos lo que está en el zapato de la persona solamente más que la persona lo sabe nosotros tenemos que bendecir a nuestro hermano porque bendecir si estamos en el mismo lugar adorando a Dios cual es el asunto de estar tirando hermano cual es el asunto si estamos siguiendo al mismo Dios estamos adorando al mismo Dios estamos lavados por la misma sede cual es el asunto hasta el día de hoy me siento y digo cual es el asunto me siento en la Biblia aquí yo digo Señor, pero cual es el asunto cual es el asunto si Dios quiere hablar con la misma sede que lo lajo a él yo tengo que respetar a mi hermano yo tengo que respetar a mi hermana cual es el asunto de estar tirando y jagando eso es lo que pasa con esa gente que no está resistiendo al diablo que están ya fuera del gusto de Dios está en la carnalidad completa no quieren, aleluya aguantar la lengua, ¡alabante la lengua! porque algo de cabeza que conjuras en tu cabeza tenemos que adorar a Dios hermano el asunto de Dios dice que tenemos que resistirlo con la capacidad de aguantar y soportar hermano, sufrir mucha gente no quiere sufrir hoy en día con la firmeza y solidez yo quiero gente sólida dentro de la iglesia gente sólida que cuando usted ha cogido la piedra que pesada es usted la pone ahí y nadie la mueve si usted no la mueve pues no se mueve es tan pesada que se queda tan penetrada ahí en el lugar donde la dejaste y no hay nadie que la mueva pues le lo ven y lo viento y ahí se queda mire la tempestad y ahí se queda ¿por qué? aleluya porque Dios quiere gente sólida dentro de la iglesia gente madura dentro de la iglesia gente vertical dentro de la iglesia porque mucha gente dice ay te voy a llamar y no me llamas te quedas ahí y tú esperando horas y horas y horas mire hermano que sea nuestro fin no 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 aleluya santo vive tenemos que tener carácter de Jehová carácter de Jehová porque si no tenemos carácter mira nosotros no somos militares tenemos que tener carácter si usted sostiene una palabra sostenga hasta lo último si señor aleluya no le dije a la pastora la pastora me dijo puede venir y yo dije si voy a estar ahí y todo lo que sostiene a mi palabra yo tengo que cumplir santo aleluya pero hay situación en el que no se puede santo pero Dios está alegro sobre todas estas cosas hermano Dios tiene control en nuestra vida de todo lo que se mueve hermano en nuestra vida aleluya y Dios quiere que tú aguantes con defensa propia defensa propia y en el sentido espiritual Dios te va a dar defensas espirituales para que tú venzas aquello que viene en contra de que? de tu vida exacto como lo vas a detener? resistiéndolo 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 porque mira hermano esa palabra tú esta semana resiste, resiste, resiste resiste, resiste aleluya y yo desaparece entonces tú me estás hablando ay que ese es el mensaje que tú quieres que yo lleve ayer y oré pues yo lo voy a llevar exacto aleluya y dice gloria al Señor que la acción de contraposición y yo quiero contarle algo hermano una experiencia que tuve hace unos meses atrás estaba en mi casa gloria al Señor orando a Dios me acosté a dormir me acosté a dormir me acosté a dormir